Son los años para siempre Al pasar por la carretera Al pasar por la carretera Me encontré con una solita Me encontré con una solita Esa chorita la voz me decía Esa chorita la gente me decía Al pasar por la carretera Al pasar por la carretera Y de los años quisiera tener Y de los años quisiera tener Para quererte todo ese tiempo Para quererte todo ese tiempo Y de los años quisiera tener Y de los años quisiera tener Para quererte todo ese tiempo Para entre todos esos tiempos Y de los años quisiera tener Un amorcito, estoy más caldo, un amorcito, estoy buscando una chica que me trajo en mi vida, una chica que me trajo en mi vida, una chica que me trajo en mi vida. Un amorcito, estoy más caldo, un amorcito, estoy buscando una chica que me trajo en mi vida, 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 una chica que me trajo en mi vida ¡Gracias!